Hola a todos, soy Romarex75 y yo os traigo otro episodio de nuestra serie de Minecraft Caballos del Diablo de nuestra serie con mods Y bueno, lo primero es que hoy, todavía no te he cometido el mod de los teletransportes, ni ninguno más Pero para el próximo episodio lo más probable es que los tenga Hoy, madre mía, me encantan todos mis caballos ahí Hoy me voy a dedicar a dos cosas Lo primero es recoger caña de azúcar para tener un caballito, un elefante Tío, ya tengo los caballitos, ya tengo caballos, ya tengo caballos Para tener un elefante, y lo segundo es Madre mía, sí, necesito la hora de comer Bueno, y lo segundo es que voy a... Bueno, de hecho lo voy a recoger todo para que así crezca Lo segundo es que voy a... A ver si consigo una mujer Ah, y necesitaría etiquetas Aunque claro, no me he metido más mods Porque acabo de grabar el episodio anterior, la verdad He decidido grabar otro Pero no he metido más mods Pero está el mod de las daños Este... Me dan un mal rollo las serpientes, tío Y en las daños hay etiquetas Así que con las etiquetas le puedo poner un nombre a mis... Mierda A mis mierda A mis... A mis bichos, ¿sabes? A mis mascotas Así que... ¡Eh! ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? Venga, venga, venga Que me ataca, tío Madre mía, que se me pone chula, ¿sabes? La serpiente Chunga, tío Perfecto Muy bien Eh... Pues eso Hay dungeons y habrán etiquetas Me voy a llevar una cuerdecita Perfecto Eh... Y voy a... Convertir absolutamente todo esto en azúcar Vale, ya Yo creo que ya Y nos vamos a por un caballo ¡Qué leches! Vámonos ya A por un... ¡Joder! Y dale con el caballo ¡Burr, chaval, eh! Vale ¡Buah! ¡Perfecto! ¡Bien! ¡Sí! ¡No te quiero! ¡No te quiero! No, no, no Eh... A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver ¡Oye, no! Dios Espera Estoy grabando Estoy grabando Vale Madre mía A ver ¡Oh, Dios mío! Vale Vamos a picar un poquito Bueno, necesitamos la pizlazuli, chicos Yo lo iría cogiendo ya Para los... Bueno, la pizlazuli O flores Yo creo que va mejor con la pizlazuli, ¿no? Eh... Necesitamos ya la pizlazuli Para los teletransportadores Y en el próximo episodio A lo mejor ya nos vamos por ahí Investigar un poco Porque necesitamos encontrar dungeons Y todo eso, claro Me lo meteré en el próximo episodio Así que bueno Ya tenemos así un poquito de carbón Ahora nos deberíamos ir a por esto Porque ya sabéis Que tenemos un tiempo muy limitado He tenido una capturadora ya Pero es que el Fraps Creo que no me dejaba instalarme En el Mac Era algo súper raro Es que es un Macintosh, tío Es en plan ¡Se un ordenador de la NASA! Sí, eso es lo que me dicen mis amigos Un ordenador de la NASA Deberías estar súper contento ¡Una mierda! Pero que me da igual Que sea un ordenador de la NASA Yo quiero un ordenador Tío, que me deje jugar a mi Minecraft Es lo único que quiero Bueno, total ¡Vámonos! 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver Ahí tenemos las Sugar Lamb Que creo que significa Terrones de azúcar Un caballo ¡Oh, qué mono! No, no, no Voy a matarlo Porque necesito cuero Pero para eso voy a matar a estos Es que será muy mono, tío No me cuero No me cuero Vale, necesito caballos Joder Por los caballitos, ¿eh? ¿Por qué sale eso cuando como? La verdad es súper Necesito elefantes Si decís caballos Ya sabéis que me refiero a elefantes ¿Vale? Perfecto ¡Oh, Dios mío! ¿Qué coño es esto, tío? What the fuck? ¡Mira! ¡Unda el fin! ¡Lul! ¡Wii! ¿Qué pez? Madre mía, tío Eso creo que es el Oceancraft No sé si me han metido eso, ¿ya? ¡Madre mía! Mira, mira Que hay elefantitos Ese es pequeño Creo que no ¿Te siguen cuando digas ¿Te siguen cuando digas esto a la mano? ¡Uy, macho! ¿Este es más grande? Es que claro Es que me cargué al otro En plan de un arrebato de estos de Hostia, viene a medio Esta tiene pinta de darme huevos, ¿eh? ¡Ah! Es que los huevos los metes en el horno Y te dan tortilla No hace gracia Vale, perfecto ¡Bien! ¡Bien! Madre mía, cuantísimas Cuantísimos pichos estos, ¿eh? Serpientes ¡Mierda! ¡Oh, pequeñito! ¡Hola, guapo! ¡Bien! Le voy a llamar Venga, un nombre creativo Un nombre creativo Eh... Le voy a llamar Eh... Peter... Dominicano Peter Dominicano No, no, no Es que... Peter... Peter Damián ¡Sí! Peter Damián Tiene que ser Peter Damián ¡Oh! ¡Peter Damián! Es Peter Damián Mi querida mascota Peter Damián ¡Peter Damián! ¡Cómo mola! Me encantan Es que me encantan Los nombres raros, tío Hola No sé si adopte Ese gusto De ver tantas series De Willy, tío Porque se elige unos nombres El cabrón Y es que luego era en plan ¿Qué nombre le pongo? Le voy a llamar Rocky, tío No sé, Rocky Es algo de toda la vida Y te dan ganas De hacer algo explosivo Y... Es que Peter... Pues tú ¡No! ¡No! ¡Un huevo! ¡Un huevo! ¡Ah! ¿Estás atacando a Peter Damián? ¡No toques a Peter Damián! ¡No lo toques! ¡Me oyes! ¡Corre, Peter Damián! Era... Era un pedrastra Era un pedrastra ¡Corre, Peter Damián! ¡Corre por tu vida! ¡Peter Damián! ¡Dios mío! Tengo... Tengo un elefante Por fin me acuerdo de su nombre ¡No te voy a acercar a Peter Damián! ¡No te voy a acercar a Peter Damián! ¡Oh, mira! ¡Me ha dado comida, tío! ¡Qué grande! Yo me la cargo ahí en plan... ¡Peter Damián! ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡Le falta un poco de vida! ¡Come, come, 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 come! ¡No! ¡Peter Damián! ¡Pero, pero, pero, pero! ¡Peter Damián! ¡No te sueltes! ¡Corre, corre, 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 Peter Damián! ¡Uf! ¡Uf! ¿Cuánto rato llevamos de vídeo? ¡Sis minutos! ¡También tenemos tiempo de ligar! ¡Vamos, Peter Damián! ¡Es que no nos comprenden! ¡Bueno, necesito una cuerda para él! ¡Peter Damián, sube! ¡Sube! ¡Peter! ¡Peter! ¡Peter Damián! ¡Es Peter para los amigos! ¡Y para el dueño! ¡Ven aquí, Peter Damián! ¡Peter! ¡Eh! ¡No! ¡No, Peter Damián! ¡Peter! ¡Pero, pero! Este tío es un... Este tío está en la adolescencia, ¿eh? Yo te veo en la adolescencia, Peter Damián, ¿eh? Ahí muy rebelde. Venga, sube. Sube. Entra. ¡Peter Damián! ¡Peter Damián! ¡Peter Damián! ¡Peter Damián! ¡Entra! ¡Ah, claro! ¡Que no puede entrar! Tranquilo, Peter Damián. Yo te haré una entrada digna. Ahora sí que puedes, ¿eh? Muy bien, Peter Damián. Se portaba muy bien el chico, ¿eh? A ver, vamos a dejarte... No tengo una valla ahora. ¡Mierda! ¿Tengo para una mesa de crafteo o algo? No. Sí. Vale. Vamos a poner una mesita de crafteo... No está bien para poner una mesa de crafteo en plan aquí, ¿no? En todos, quiero decir. Vamos a hacer una vallita. Peter Damián. ¡Ahí! ¡Ay, cómo mola! Mi Peter Damián. ¡Hola, Peter Damián! ¿Qué pasa? ¡Cómo mola, tío! ¡Oh, qué cosita más chula! Bueno, tenemos a nuestro elefante, Peter Damián. Que va a ser nuestro compañero de fatigas. ¡Oh, mira! Tenemos aquí cosas, tío. Vamos a meter eso ahí. Ahí. Eso vamos a tener cerrado porque como... Como entra un zombie bicho esto... Vale, vamos a dejar cosas. Esto por ahí, eso por ahí, eso por ahí. Fuera. Vale. ¡Madre mía! ¿Veis? Ahora es cuando todo se empieza a llenar en plan de... What the fuck? ¿Qué es todo eso? Vale. Esto se va a venir por aquí. Eso va bien. Perfecto. Esto va a venir aquí. Esto va a venir aquí. Esto aquí. Muy bien. Vale. Y esto ya iría por otro lado. Sí. ¡Ah, no, 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 no! No, claro. Todo esto va aquí. ¡Dios mío! A ver. Vale, pues no. Vale. Vale. La fecha me la voy a quedar yo. La vallita por ahí. La entrocha por ahí. Y la pólvora también. ¡Madre mía! No tenemos casi espacio. Vale. Ahora tenemos que ir a hablar con... Nuestros queridos amigos. Los pueblerinos. Mira, tenemos otro caballito por ahí. Los pueblerinos. Saludos. ¡Hola! ¡Oh, Dios mío! Eres hermoso... Bueno. A ver, es un poquito pálida, pero... ¡Es hermosa! Elita me dice... Buenos días, Román. Te tengo. ¡Hola! ¡Oh, interesante! Eh... ¿Hay algunas historias agradables? Tengo que contarte más. Eh... Chat. ¿En serio? No lo sabía. Dios mío, creo que le interesó. ¡Hostia! Es una esperanza, tío. Eh... Chat. ¿Por qué diría algo así? Vale. Eh... Le voy a hacer un regalo. Le voy a hacer un regalo. Es lo que toda chica quiere. Una flecha. Chat. No creo que le guste. ¿Por qué querría yo eso? ¡Mierda! Que le regalo... Una espada de piedra. No, no. Que te quiero reg... Mierda, tío. ¡Oh! Ya sé que te ha gustado. No hace falta ni que lo digas. Hostia. ¡Hostia. Chat. ¡Qué bueno! Así que, ¿qué ha sucedido después? Madre mía. Eh... Estrechar mano. No, vale. Chat. Creo que estás hablando con la persona equivocada. Vale. Broma. ¿Dónde escuchaste esa broma? Ja, ja. Chat. ¿De dónde has oído eso? ¿Has visto alguna esmeralda mientras cavabas? Vale. Buenos días. ¡Oh! Chat. Hmm. Vale. Una broma. ¡Oh! Esa es una de las mejores bromas que he oído jamás. Ahí te saco unas historias agradables. Te voy a preguntarte más. Eh... ¿Cómo logran hacer eso? Eso significa dos cosas. Ya basta, tío. Mierda. He debo decir lo mismo. Especial. Voy a intentar ligar un poquito, ¿eh? Chat. Vale, a ver. Esta chica le caigo muy bien. Así que no quiero perderla. Porque además, no sé. Yo creo que puede llegar a ser mi futura esposa. Así que si no te importa, vamos a enterrarte, ¿vale? ¡Sí! ¡Te tengo presa! ¡Oh, sí! Mierda. Una bromita. Eso es... Mierda. ¿Pero por qué? Lo siento, ¿qué? Vale. Creo que voy a dejar de hablar con esta mujer porque ahora parece que le caigo mal. Guille el herrero. Hola, Guille. Chat. ¡Qué bueno! Así que, ¿qué sucede? ¡Besabas! ¡Qué asco! Vale, vale, vale. Oh, Dios mío. Eso ha sido horrible. Ha sido una sensación que no quiero volver a repetir. Así que, bueno. Vale, chicos. Bueno. Creo que ya tenemos una mujer. Dios mío. ¡Oh, Dios mío! ¡Eres hermosa! ¡Eres igual que la otra! Le voy a poner los cuernos a la otra. Sí, esto es realmente aburrido. Sí, sí, sí. Oh, sí, sí. Me parece... ¿Sabéis eso de poner contra la pared? O sea, ya. Sí, sí. Pues voy a hacer algo parecido, ¿eh? Quiero decir que a lo mejor esto tenéis que pedírselo a ver a unos niños pequeñitos. ¡Hola, guapa! ¡Adiós, guapa! Bueno. Tengo dos posibles mujeres y da mucho miedo porque son totalmente iguales. Pero, en fin. En este episodio tenemos un... Tenemos a... Ya no me acuerdo cómo se llamaba. A mi elefante, el señor... Peter... ¿Cómo era? ¿Cómo era, tío? Peter... 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 Peter Bamián. Ese es Peter Bamián. Ese no le he puesto ese nombre, tío. Madre mía, tío. Está ahí con cara de maltenme. No quiero tener ese nombre. Bueno, tenemos a nuestro caballito Peter Bamián. Y tenemos a dos posibles mujeres. Es algo interesante. En el próximo episodio me meteré el mod de los teleporters. Y alguno más y eso. Voy a seguir intentando meterme lo que viene siendo el mod del Noten of Systems. Aunque sé que no voy a poder. Pero tengo esa mala suerte. Así que, bueno, miraré por internet los crafteos. Los tendré por ahí. Y poco a poco la serie irá avanzando. Iremos haciendo nuevas cosas. Tendré el build craft y el industrial craft. O sea, que podremos hacer máquinas y de todo. O sea, que ya tenemos utilidad para... Para algunas zonas de los castillos que no tenían. Así que, bueno, chicos. Hasta aquí vamos a terminar. Hasta aquí va a durar. Hasta aquí va a acabar este episodio. Espero que os haya gustado. Yo creo que... Pues tan interesante esto. O sea... Ay, mi apita de Bamián. Creo que cuando crezca se le puede poner una silla y se le puede montar. Lo que pasa es que es una silla que no mola. Porque le hace parecer un bicho de un circo. Entonces... Es un minigole. Cabrón. Así que parece un... O sea, hace parecer un... Como si fuese un animal de un circo. Y eso no mola, la verdad. Así que... Vale, ahí. Perfecto. No creo que me estropee la casita. Así que, bueno. Espero que os haya gustado el vídeo. Que le deis al like. Os suscribáis. Que le añadáis a favor de todos. Y que lo compartáis. Y que me sigáis en Twitter. Si yo... Así que nada. Todo lo dicho. Y ya nos vemos en el próximo vídeo. De lo que sea. Esperad un momentito. Antes me gustaría hacer una cosa. Antes me gustaría hacer una cosa. Voy a coger todo esto. No, tanto no. Tanto no. Que también necesito para las... Y voy a hacer así. Así. Y así. Y ya nos vemos en el próximo vídeo. De lo que sea. Espero que os guste mucho la serie. Si tenéis... O sea, si hay algún mod. Que os gustaría en especial que me metiese. Decírmelo en los comentarios. Y ya nos vemos en el próximo vídeo. Lo que sea. Cúrate la mierda. No, vale. No se cura por esto. Bueno, me da igual todo. Un saludo a todos. Y... Adiós. Gracias. Gracias. Gracias.